Como todas las semanas, una interesante reflexión del Padre Roberto Pini que compartimos con la teleaudiencia. Hoy comenzaremos a reflexionar acerca de la creación. El Creador en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Esto nos dice el libro del Génesis en su capítulo 1, versículo 1. Con estas palabras comienza la Sagrada Escritura y el símbolo de la fe recoge este testimonio confesando a Dios, Padre Todopoderoso, como el Creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible. Este binomio, visible e invisible en la literatura hebrea, expresa la totalidad. Esto nos lleva a que primero hablemos del Creador y luego de su obra o creación. Esta, la creación, es el fundamento en el que se desarrolla el designio salvífico de Dios, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es aquel que da luz sobre el misterio de la creación, revela el fin por el cual Dios creó el cielo y la tierra, como decíamos en Génesis 1, 1. La liturgia, en la noche de Pascua, por algo comienza con el relato de la creación. También la liturgia bizantina, es decir, oriental, comienza con el relato del Génesis, como así también este relato se lee en las grandes solemnidades de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué importante es la Catequesis acerca de la creación, porque ella, justamente, es de suma importancia y trata de explicar los fundamentos de la vida humana y cristiana desde la fe, dar respuesta a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, porque ellas nos ayudan a dar sentido a la vida y, sobre todo, a orientar nuestras obras, nuestras acciones. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre fue objeto de numerosas investigaciones científicas, las cuales han enriquecido nuestro conocimiento acerca de la edad y las dimensiones del cosmos y del devenir de las formas vivientes y la aparición del hombre sobre ellas. En la próxima semana seguiremos reflexionando acerca de lo mismo. Este fin de semana también muchos jóvenes y no tan jóvenes de nuestra región peregrinan hacia la casa de nuestra madre. Vamos a pedir para que ella verdaderamente escuche sus súplicas, sus pregarias y así hacer que entre sus manos y lo ponga y lo deposite en el corazón de su hijo Jesús. Y para todos ustedes que tengan una buena semana y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.